...del país a villaduras extranjeras. Exigimos, exigimos que quienes gobiernan... Tenemos que ir a votar, tenemos que estar en las urnas todos los mexicanos, porque no podemos seguir permitiendo esto. No podemos permitir la instalación de un comunismo, de un socialismo. La gente está triste, la gente está preocupada. Volteen alrededor, por Dios, vayan al centro un día y vean que nadie, nadie tiene nada que celebrar. No tenemos absolutamente nada que celebrar el día de hoy. La prueba está que estamos aquí todos reunidos, sociedad civil, sin partidos, sin colores, sin filias, sin fobias, simplemente como mexicanos. Oye, ¿qué piensas que se haya sumado el PAN? ¿Perdón? ¿Qué piensas que se haya sumado el PAN y el PRD a esta marcha? Se suman como ciudadanos, a su militancia, sin banderas. Como mexicanos. ¿Por qué, Dios? Lo que había presumido es que era una marcha ciudadana, ¿no? ¿Y qué son? ¿Son extraterrestres? ¿Son políticos, no? ¿Son extraterrestres? No, pero son políticos. Pero son ciudadanos. Con permiso. ¡Somos mexicanos! ¡Somos mexicanos! ¿Por qué se manifiesta hoy, señora? Porque somos los que tenemos el poder, no él. Nosotros no gastan nuestro dinero. Paro Nacional, 24 de febrero. ¿Están convocando a Paro Nacional? Totalmente, 24 de febrero. Ok. ¿Qué es lo que más le molesta a este gobierno, señora? Que está pagando, con nuestro dinero. Está trayendo gente que no queremos. Está gastando nuestro dinero en cosas que no debe de hacer. La gente se está quedando sin trabajo. ¿Por qué se manifiesta eso? Ah, López, has hecho un muy mal papel. López Obrador no debe de ser nuestro presidente. No representa a todas las familias mexicanas. Tenemos valores. Estamos luchando. No lo vamos a permitir. No somos acarreados. Venimos aquí a mostrarte nuestro repudio. Una cuestión. La 4T no es más que un 4T. Eso es. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pura mentira, pura falsedad. Y caray, ¿dónde están los datos? ¿Los qué? Los datos que dice que tiene, ¿a dónde los tiene? ¡Hablo, tarado! ¡Eres nuestro empleado! ¡Hablo, tarado! ¡Eres nuestro empleado! ¡Hablo, tarado! ¡Eres nuestro empleado! ¿Por qué, por qué es tarado López Obrador, perdón? ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque es un presidente que en primer lugar no está capacitado para representar a los mexicanos. Es un presidente. No sé qué hacerle. Es un presidente autoritario. Es una persona que ya está por su edad, deberá de jubilarse. Es una persona que antepone sus ideologías socialistas. Acerca a la nacionalidad. Antepone sus ideas socialistas y no lo que quiere la gente. Como puedes ver, todos somos mexicanos. Este señor quiere dividirnos y no nos va a poder dividir. Quiere violar la constitución. Quiere destruir a los organismos autónomos. Eso no lo vamos a permitir. Oiga, yo estoy de acuerdo en de no dividir, pero ¿no cree que decir a Hablo, tarado, divide más a la población? Sí, pero yo nada más soy un portavoz de lo que dice la gente. Yo nada más traigo un micrófono y hago valer lo que la gente dice. Es completa y total libertad. A mí sí, el señor. No, claro, sí. El señor ha... No, pero yo lo digo porque... No, Johnny, para mí yo no tengo ni presidente. No hay presidente. No hay presidencia aquí en México. No hay. No existe. No tenemos un líder aquí, en este país. Esta gente vamos a ser líderes. Y si nosotros lo quisimos, nosotros lo quitamos. ¿Sí? Así es que esa es la impresión que tiene la gente. Vea. Sí, oiga, yo, bueno, yo he cubierto todas estas marchas desde, por lo menos desde la segunda, la tercera, y a mí me llegan muchos comentarios diciendo que piensan que son marchas clasistas. ¿Usted piensa que son marchas clasistas? Para mí, ¿sabes qué? Todos somos mexicanos. No hay clasismo, no hay división, no somos chairos, no somos derechos. Lo que pasa es que tú no puedes anteponer tu ideología y decir que todos los demás somos en contra, estamos en contra de él. Todo México estamos en contra de él. El señor está en contra de él, la señora, nosotros, yo, todos, todos, sin importar el estatus social, económico, color, raza, nada. Todos somos mexicanos y estamos en contra de este inepto que no tiene la capacidad de gobernar. ¿Ustedes también están a favor de los pobres en ese sentido? Pero, por favor, somos los primeros, deben de tener educación la gente pobre. Debemos educar al campo, debemos ayudar al campo, debemos de ayudarlos, más no mantenerlos. No comprar votos. A la gente pobre le han quitado la ayuda. A la gente pobre le han quitado la ayuda. Y en segundo lugar, te voy a decir una cosa. No es posible. ¿Dónde se están viendo todo lo que están confiscando del narco? ¿Dónde están todos nuestros impuestos? ¿Dónde están? ¿Por qué han quitado medicamentos? El seguro popular lo quitaron. Todos nos están quitando. ¿A dónde va a ser dinero? Cuando que aparte, no respetan al ejército. Sí, vean cómo los humillan. No podemos agarrar abrazos a alguien que nos mate y nos acribilla a nuestras familias. Eso no vamos a permitir. No vamos a permitir que nos cobren derecho de piso por vivir en nuestras casas. Así es que los pobres somos todos. Todos somos pobres. Todos estamos padeciendo la pobreza en México. Todos. Yo lo digo porque yo en la marcha antepenúltima que cubrí, había una... Yo me considero neutral porque yo me dedico a esto. Pero yo vi una señora que gritaba que los seguidores de López Obrador eran perros que tragaban croquetas. ¿Usted qué sabes? No, en primer lugar, yo no puedo ofender a mi gente. No puedo ofender a los mexicanos porque todos somos mexicanos. ¿Usted no usa esas expresiones? No, para nada. ¿Sabe qué? Para mí todos. Todos tenemos que tener respeto por los demás. Debe haber tolerancia. Pero lo que no se vale es que abusen de mi gente pobre, de mi México, porque los han tenido sumido en la ignorancia, los compran por hambre, porque no tienen dinero, porque les dan algo, les hacen creer que les están dodadivas cuando es obligación del gobierno asistir. ¿Y usted cree que esto es nuevo de este gobierno? Perdóname, perdóname. A México, ¿sabes qué le hace falta? Gente que ame a su país. Gente que esté dispuesta a dar lo mejor de sí. Y somos todas estas personas que estamos aquí. Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. O sea, por lo menos estamos una gente preparada. Necesitamos activar la economía. Necesitamos promover la inversión. Porque ¿sabes qué? Si no hacemos eso, o sea, va a haber un retroceso. Estamos gobernando con un gobierno de hace 50, 60 años, por favor. O sea, la vida evoluciona. Este señor no quiere... O sea, no quiso usar el avión, pero tampoco lo vende. ¿Sí? No quiere ir contra el narco, pero no hace nada. Es un señor lleno errático, completamente errático, que nunca hizo nada. No tuvo una carrera política porque lo único que hizo fue estar de mantenido. ¿Cómo ve usted a los dos gobiernos anteriores de Obrador? ¿Alguno de estos problemas no vienen de esos gobiernos? Todo viene. Esto es como un matrimonio. Todo viene de antes. Desde tu niñez vienen tus traumas. Sí, así es México. Lo que pasa es que tenemos que arrancar esto de raíz. ¿Cómo? Con educación. Y porque nadie, ninguno de los gobernantes ha preocupado por educar a los pobres. Porque los quieren tener dormidos. ¿Sabes qué? Cuando tienes un poco de preparación te das cuenta de lo que nos están sumergiendo a un socialismo, a un comunismo. Esto no... Nadie votó por un socialismo y un comunismo. Nadie. Nadie votó por eso. Ahora, yo de las primeras marchas que vi, si eran expresiones ciudadanas, ¿no? Eso yo lo reconozco. Ahorita yo veo un contingente del PRD, otro del PAN. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que no nos debemos dividir. México es mucho más grande que un mal presidente, que toda la vuela de rateros que hemos tenido, toda la serie de abusos que hemos tenido, porque aparte es tan grande nuestra nación que sigue dando y dando y dando. ¿Pero el PRD y el PAN no son parte de esos abusos? Mira, aquí no es de partidos, te repito. Es que vinieron con las banderas de los partidos. No, no, yo no vengo con... No, no, yo le digo que qué piensa de eso, porque yo vi... Cada quien es libre de expresarse y de venir como se le antoje. Y hay gente que se quiere atrapar al barco y aprovechar y hacer su publicidad. Esto es por México. Hay mucha gente que no había participado y hay abuelitos, hay niños, hay papás. Todos venimos a participar. Todos venimos a exigir justicia, que ya no haya más muertes, a que no haya más feminicidios, a que no se permitan acribillaciones, autoritarismo. Se está censurando a la prensa, se nos está quitando la libertad de expresión y eso no lo podemos permitir. Hubo muchos mexicanos que dieron su vida y su sangre por esta democracia. Ahora, por ejemplo, pero yo digo eso y es como también a las conferencias mañaneras que yo sé que a ustedes no les gustan, pero va prensa muy crítica que le cuestiona todo. Eso no es libertad de prensa, por ejemplo. No, discúlpame, porque en primer lugar el señor tiene a gente que le anda aplaudiendo todo, como un circo. Esto es como un circo. Por eso Broso dijo bien, no se pueden estar partallados. Pero nunca enseñó las pruebas, Broso, ¿eh? No, perdóname, el señor, a ver, dime tú qué le hizo al avión. Pero yo veo ahí a Televisa, Imagen, todos los que están en contra de él y le hacen todas las preguntas. No, no, perdóname, ¿y qué dice el señor? Se la pasa diciendo, ¿cómo es por qué vergüenza? A mí me da vergüenza, vergüenza tener un presidente que usa esas expresiones de me canso, ganso, que qué vulgaridad, qué falta de educación y de respeto porque nos está representando. Y México no es ignorante, México no es un agachado, México no se va a dejar, no se va a rendir ni ante el narco, ni ante ningún gobierno y mucho menos. ¿Cómo es posible que hayamos invitado a una rata o un corrupto de Bolivia a vivir y a que trague de nuestros impuestos? México no está con Levo Morales. México somos todos en un presidente que va y se agacha. ¿No está a favor del asilo político? Para nada. El señor hizo un ratero y un criminal que vaya y que se asuma a su justicia. Pero, por ejemplo, cuando México recibió a los judíos del holocausto, cuando recibió a los españoles de la república, tampoco se deben de aceptar. Perdóname, perdóname, yo creo que lees la historia, no compares. Son cosas totalmente diferentes. Este es un tipo que abusó de un pueblo, que se robó, que está conexos con el narco. Al parecer, igual que estamos como en este país. Esa gente, los judíos, son gente que estaban, nada más por racismo los estaban acribillando. Y perdóname, aquí no se trata de judíos ni mexicanos ni nada. Somos humanos, seres humanos. Y nos estamos deshumanizando por dividir, por las críticas. En vez de agarrar y ser uno todos, ve cómo estamos. Y tarde que temprano, en todos los países se está detonando que el socialismo no funciona. ¿Y por qué si Evo Morales es socialista? Voy a abarcarlos a los dos para que también opine. ¿Por qué Demoneo no se fue a Cuba? ¿Por qué no se va a Venezuela? ¿Por qué tenemos que mantenerlo cuando va a vivir en San Miguel de Allende en una casa de 3 millones de dólares y le vamos a dar 150 mil pesos, cuando que en el pueblo se está muriendo la gente porque no tiene medicamentos? Usted, mi señor, ¿por qué vino a marchar usted? Por protestar. Ahora acerca de la moción. Un gobierno inepto, corrupto, lépero, entre otras muchas cosas. Intolerante. Coludido con el narco, porque ¿por qué no quiere que vengan la rea a Sonora? Si él no puede, si él no puede, si él no puede, porque no tiene los pantalones. Aquí se necesitan pantalones, se necesita carácter, se necesita agarrar la situación. Se necesita, porque es... Ese, lo que todos los mexicanos observamos, que hicieron con la captura de Ovidio, se me hizo así impresionante. O sea, hasta usando el teléfono y todo. Cuando fue una gente que roba por un pan o algo, casi casi que la encierran en la cárcel. O sea, eso no es justicia. Yo no sé qué haga el señor, no me interesa, pero la forma en que nos están manejando la situación del gobierno está mal. Porque hasta el mismo, hasta el mismo, salió el papa de Lorete Mola diciendo que el PEG le habían dado, ha financiado el narco su campaña. Entonces, si no fue así, ¿por qué lo soltaron? Entonces, ¿dónde está la transparencia? Una pregunta que aquí me están haciendo en el chat. Bueno, ustedes como ciudadanos de a pie, ahora sí, ¿cómo colaboran en el cambio en México? ¿Cómo colaboran como ciudadanos? ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Yo como madre saco a mis hijos adelante, sola. Como muchas madres mexicanas que somos madres solteras. Y que, ¿sabes qué? Queremos un mejor futuro para nuestros hijos. ¿Sabes qué? Rompiéndome la cara. En un país donde no nos dan oportunidades, donde tú tienes una carrera, y por no haber tenido experiencia laboral y fregarte el lomo educando a tus hijos, nadie te abre las puertas. Al contrario, te las cierran. Y como mujer, te ofenden, te humillan, te acosan. Eso es. En un país de pocas oportunidades, siempre las mujeres aquí en este país damos la cara y damos lo mejor por nuestro México. Por todos ustedes, por ustedes la juventud. Que la juventud debería de estar, en vez de estar tan indiferente, debería de participar. Porque ahorita es una manifestación pacífica. Al rato, qué tristeza que tengamos que llegar a la violencia, y a tener que dar vidas por nuestra democracia. O sea, México tiene que despertar. La juventud debería de estar, en vez de estar tan indiferente, debería de estar, en vez de estar tan indiferente, debería de estar. Y a tener que dar vidas por nuestra democracia. Y a tener que dar vidas por nuestra democracia.